Hola que tal amigos, para desearles a todos ustedes un muy feliz año nuevo, que Dios les conceda mucha salud y mucha prosperidad para el siguiente año. Un abrazo a todos y que Dios nos bendiga. Feliz año nuevo a todos, saludos, echen el viejo, ustedes a veces. Ya se va muriendo el año, y las penas que me diste, y las cosas que me hiciste, van pasando ante mi mar. Vaya cuento de ese engaño, tú has hecho mucho daño, pero con el nuevo año, no hay que mirar hacia atrás. Hay que mirar hacia el futuro, a ver si este mal yo juro, con un amor que sea fiel. A ti solo te deseo, buena suerte y hasta luego, y muy feliz año nuevo, que seas feliz por la que. ¡Suscríbete! Estando entre tanta gente, rodeando de la alegría, y supieras de la vida, que solo me siento ayudó. Y las copas de agua ardiente, están usando la frente Y mi corazón resiente, porque nunca te engañó Y en cambio tú lo has dejado, por siempre incapacitado Aunque te parezca raro, te lo volveré a querer Buena suerte y hasta luego, tu recuerdo me lo llevo Y este abrazo de año nuevo, último adiós de ser Muchas gracias, reeseño nuevo a todos, saludos Gracias por ver el video